Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC presume refuerzo especial para la apertura 2022. Los Diablos Rojos de Toluca son uno de los equipos que mejor se reforzaron para este torneo apertura 2022, con el objetivo de tener un equipo competitivo que busque ser campeón de la Liga MX tras 12 años de sequía. El equipo de Nacho Ambriz empezó la campaña con el pie derecho, luego de sumar dos victorias en las primeras jornadas. Sin embargo, cayeron en su último juego ante las Águilas del América. Es por ello que han presentado un refuerzo especial, esperando que traiga suerte en el resto del torneo. Se trata del hijo del uruguayo Leo Fernández, quien acaba de tener la dicha de ser padre por primera vez. Diablos, tenemos un nuevo integrante en la familia Diablo. Muchas felicidades Leo Fernández, por el nacimiento de tu bebé, compartió el equipo en sus redes sociales. La afición choricera comentó que el bebé trae torta bajo el brazo, expresión coloquialmente usada en México para referirse a la suerte que algunas veces invade a las familias que tienen un bebé, y en esta ocasión esperan que esa suerte sea la del campeonato número 11 de los Diablos Rojos. Por otro lado, Toluca regresa a las actividades luego de tomarse un fin de semana de descanso, donde no tuvo compromiso el fin de semana en la Liga MX en una jornada de pocos goles, pero que le permite al conjunto mexiquense conservar los primeros lugares de la tabla general. Los escarlatas se enfocarán esta semana en el fortalecimiento físico y en el esquema táctico, pues a pesar de haber jugado los últimos dos partidos con 10 hombres, lo que de acuerdo a Nacho Ambriz complica su intención en el juego, este considera que aún falta por corregir detalles. Esta semana será importante para la preparación del equipo, toda vez que a partir de su partido contra Santos encaren la semana más exigente del torneo puesto que en 7 días disputarán 3 partidos oficiales. Se viene un partido importante, una seguidilla de partidos importantes, entre semana juego y otra vez el viernes de visita, tenemos que prepararnos muy bien para eso, mencionó Ambriz. Por último, Toluca enfrentará a Santos el próximo sábado en el Nemesio 10, después, los próximos partidos tendrá que asumirlos como visitantes. El martes deberá estar en el Nou Camp de León, para el duelo de la jornada 5 y el viernes se harán presentes en la frontera para verse las caras ante bravos de Ciudad Juárez, dirigidos por el ídolo escarlata, Hernán Cristante. Serán partidos claves para los dirigidos por Ignacio Ambriz, que los podrían consolidar en los primeros puestos del torneo, puesto que en una semana habrá 9 puntos en juego. Sin embargo, de no llevar una buena preparación física podrían llegar las lesiones y sobrecargas musculares que los limiten jugadores para las jornadas consecuentes. Toluca se encuentra en la tercera posición de la tabla general, ha sumado 6 puntos de 9 posibles.